En la cuaresma del año 375, San Jerónimo tuvo un sueño que le cambió la vida. Imaginaba, en el sueño, que mi alma era conducida ante el tribunal del Juez Supremo y que era interrogado sobre mi religión. Soy cristiano, respondí. Mientes, me replica el Juez Supremo. Eres ciceroniano, no cristiano. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. En este día de retiro de estas charlas, para retirarnos y pensar más en Dios, trataremos de dedicar un tiempo a reflexionar sobre la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida. Pero, como siempre, comencemos invocando a nuestra Madre del Cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. El Señor le reclamó eso a San Jerónimo porque estaba más apegado, afectado a las letras de Cicerón que a la Sagrada Escritura, que le parecía en ese momento un texto demasiado sencillo y no muy pulido. Obviamente que esto cambió su vida y se dedicó de lleno a la Sagrada Escritura. Por eso él es el patrono de los estudios bíblicos y el patrono de todo aquel que quiere realmente conocer qué nos dice Dios en este grandísimo libro. Vamos a dedicar en este día mensual, de retiro mensual, vamos a hacer tres charlas. La primera, en esta, vamos a hablar sobre las grandiosidades de la Escritura, por decirlo de algún modo. La segunda, vamos a reflexionar sobre lo que tengo que hacer yo, cada uno de nosotros, para aprovechar la lectura de la Escritura y los efectos que eso produce en mi alma. Y en la tercera, nos dedicaremos a hablar sobre Jesucristo y la Escritura. En este sentido, esa frase inmortal, conocidísima de San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a mismo Cristo. Entonces, algunas pinceladas, digo pinceladas porque claro, toda la Biblia habla de Jesús. A unas pinceladas sobre el gran misterio del Señor Jesús revelado en la Palabra de Dios. Y antes de comenzar en esta charla, simplemente evocar algunas cosas de un artículo de nuestro fundador, de hace ya varios años, que se titula El vaciamiento de la Escritura. Y él decía, cada vez es más evidente la confusión reinante en los temas bíblicos. Y si eso era así en ese tiempo, ahora no es mejor. Y cita tres cosas él, un testimonio de un laico, de una conferencia episcopal y de ese entonces del Papa Pablo VI. Un laico es el filósofo Dietrich von Hildebrand, quien sostiene que uno de los campos en los cuales se hace hoy día cada vez más patente la obra de Satán en la Iglesia es el de la exégesis. Entonces, mucho cuidado los comentarios bíblicos que leemos, mucho cuidado, porque puede estar ahí justamente el enemigo poniendo cizaña. No es ningún tonto y sabe que si pone cizaña en ese lugar se lleva mucho para su costal, porque, en definitiva, quien está buscando en la Escritura la verdad y encuentra el error, es más fácil de ser confundido. Muy confundido que el que no anda buscando la verdad por ningún lado y se le presenta el error. ¿Verdad? Hablaba el Episcopado colombiano, hablando de la manera progresista en clave marxista de la Escritura, hablaba de caprichosas interpretaciones, hablaba de relectura, ante una intolerable alteración de la Palabra de Dios, adulteración de la fe por tergiversación de la Escritura, y lo cual comporta una gravísima profanación de la Palabra de Dios. Quien le daba un tinte marxista, quien le daba un tinte freudiano, y hoy en día hay muchos ejemplos. Hace poquito salió un libro donde el autor conocido reflexiona sobre las palabras del Señor que le dice a Lázaro, sal fuera, la aplica a que los homosexuales tienen que salir fuera del clóset. Realmente, aplicar eso ahí, ¿cómo? ¿de dónde? Digamos, tenemos que entender la Palabra de Dios, desde Dios, es decir, desde la Iglesia, desde la tradición, desde el magisterio de todos los tiempos, no desde el capricho de cada uno, sea quien sea ese cada uno, porque si no podemos llegar a algo así, si se quiere. El yoga de Jesús, lo pueden leer, claves para comprender las enseñanzas ocultas del Evangelio. Es decir, tiene que venir uno de India, para quien Jesús es un avatar o es uno más, a explicarme a mí, a mí, digo, nosotros, que sabemos por la fe, que creemos que Jesús es Dios, etc. ¿Quién es Jesús? Y que en realidad, cuando dice A, quiere decir B, porque está oculto ahí y no nos damos cuenta. Y tiene que venir este hombre, este genio, a enseñar, ¿no? Para Mansa Yogananda, aquí se los presento. Bien, lo que decimos de él, dígase de cualquier autor que no es católico en su manera de interpretarla bien. Mucho cuidado entonces, mucho cuidado. Pablo VI hablaba de que se están utilizando las palabras del Evangelio alterando su significado. Se trata de lo mismo. Entonces, en este sentido, valorar la Escritura, pero valorar la Escritura, primero, como católicos, es el libro del católico. Los protestantes que usan la Escritura, usan un libro que no les pertenece. No les pertenece Lutero, que empezó con la Reforma Protestante, era un sacerdote católico. Entonces, si es que logran alguna vez conversar sobre el tema este con un protestante, un evangélico, porque por lo general no hay mucha capacidad de diálogo, sino que ellos saben ciertas citas, tac, 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 no hay, entonces, bueno, repiten esto, después esto, después esto, entonces no se puede hablar. Pero si alguno puede, se puede entablar alguna conversación con alguno, y dicen, bueno, pruébame, por favor, ¿por qué la Palabra de Dios es Palabra de Dios? No lo pueden responder. No hay motivo, no hay argumento. No, porque en realidad a mí me hace sentir, bueno, a mí me hace sentir este otro libro, ¿y por qué? Y no, que en realidad, porque el único argumento es el magisterio apoyado en la tradición de la Iglesia. El único. Trento, ya se sabía con los libros canónicos y demás, pero fue Trento, con la Reforma Protestante, que lo definió así de manera absolutísima, con lujo de detalles. No hay Iglesia Católica, es decir, tradición y magisterio, no hay Sagrada Escritura. Es así. Por eso, con orgullo, amar la Biblia, con orgullo, es un libro nuestro, con orgullo defenderla, y con orgullo interpretarla católicamente. En el sentido de que, porque el orgullo que estoy hablando es un orgullo humilde, un orgullo de estar, por gracia de Dios, en la verdadera Iglesia. El principio protestante, que cada uno interpreta lo que quiere, en el fondo es soberbia. Porque si a mí la palabra me dice esto, y a ti te dice esto, bueno, allá tú, yo me quedo con esto. No es así. Estamos humildes, a ver qué me dice tal santo, que me dice, la última vez que estuve en mi casa, y mi mamá me preguntó, el Evangelio en tal lugar, ¿qué dice? Y yo, bueno, pará mamá, voy a buscar a los padres de Iglesia, a ver qué dice, no sé, era una cita que no era tan fácil, palabras de Jesús, pero... Y bueno, porque a mí me puede decir tal cosa, pero tú que estabas seguro de que lo estoy enseñando, incluso a mi madre, claro, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, hagamos como San Jerónimo, que después de esa aparición que le dije, esa visión, ese sueño, como dirá el Papa Benedicto XVI, puso la Biblia en el centro de su vida, la tradujo al latín, la comentó en sus obras, y sobre todo se esforzó por vivirla concretamente, a pesar de que tuvo una larga vida, un temperamento difícil de dominar, pero la Escritura le ayudó muchísimo. Vamos entonces ahora, como decía al principio, en esta primera charla, vamos a dedicarnos a tratar de ensalzar la Escritura, tratar de encontrar citas y más citas de santos y de la misma Escritura para animarnos a amarla como hay que amarla. Y en este sentido, hay muchos textos hermosísimos en el Nuevo Testamento, algunos son bien conocidos, yo voy a citar sobre todo el Antiguo, no solamente, ¿por qué? Simplemente para que también le demos importancia al Antiguo Testamento. Hace poco escuchaba, lo conocerán seguramente, a Scott Hans, convertido desde el protestantismo, y un gran católico, con muchos libros, charlas difundiendo la verdad católica, decía él, yo antes, cuando era protestante, conocía citas de la Escritura, muchas citas, muchas, podía citar en memoria muchos pasajes que sabía bien dónde estaban y no sé qué, pero dice, no conocía el Antiguo Testamento, eran todas citas del Nuevo y, claro, y empieza a descubrir lo que se dice, que en el Antiguo Testamento está también el Nuevo Testamento, está como latente, está como, si está prefigurado, están los que llaman los tipos, tipos es un símbolo, así como la serpiente del desierto, a unos nos viene indicado por el mismo Jesús, otros por San Pablo, otros por los padres de la Iglesia, Adán es tipo de Jesucristo y así, cosas del Antiguo Testamento que nos sirven para entender el Nuevo, dice, cuando yo aprendí eso, claro, dice, ponía esta diferencia, como el cartero, el que reparte cartas, en mi barrio el que repartía cartas, no conocía a la gente, conocía muchas direcciones, yo que vivía ahí no conocía las direcciones pero conocía a la gente, que es mucho más importante que conocer direcciones, entonces dice, empecé a conocer la escritura de un modo nuevo y así como, por ejemplo, escribí un libro tratando, tratando, mostrando como María Santísima, las prerrogativas, los dogmas marianos están presentes en el Antiguo Testamento, como figura del Arca de la Alianza, como la Madre del Rey, etcétera, con citas bíblicas del Antiguo Testamento, hermosísimo, bueno, entonces, para darle también importancia al Antiguo Testamento, algunas citas que nos hacen valorar la escritura y comienzo no tanto con una cita sino con un gráfico que es este que está aquí, este gráfico está hecho con inteligencia artificial, en esta imagen podemos observar las líneas de abajo, las líneas blancas, son todos los capítulos que contienen la Sagrada Escritura, incluso vemos uno el más largo en el medio que es el Salmo 118 que es un capítulo larguísimo, incluso algunos dicen que de la mitad para adelante hay la misma cantidad de capítulos que de ese para atrás, de la mitad y para adelante se marca justo el medio de la Sagrada Escritura y todo lo demás que se ve arriba son las interrelaciones, las referencias cruzadas que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis, más de 65.000, un libro escrito por 40 autores en unos 2.000 años no puede haber tal perfección si no hay un solo autor detrás, si no hay un solo autor detrás que es Dios, que es Dios. Toda la Sagrada Escritura es el pensamiento de Dios para los hombres y así tenemos que valorarlo y justamente el Salmo 118 dice dirige mis pasos mediante tus palabras para que no reine en mi injusticia alguna. En definitiva es lo que queremos en todo este retiro, si queremos enamorarnos de la palabra de Dios ensalzándola, si queremos ver cómo hay que leerla y meditarla etcétera para sacar frutos y qué consecuencias tiene nuestra vida, si queremos conocer a Jesús desde la palabra de Dios, todo es para que Dios dirija nuestros pasos. Queremos en definitiva hacer la voluntad de Dios que es el fin de los ejercicios espirituales, eso queremos siempre. Bien, ¿y por qué nos cuesta? Esto ya es un poco de la segunda charla pero quería empezar con esta cita muy bonita de Monseñor Kepler. Todas las citas, los comentarios que voy a hacer de los versículos son de la Biblia de Monseñor Strobinger, sacerdote alemán que vive en Argentina, católico, católico, es decir, todos los comentarios que tiene son católicos, no solamente que la traducción es católica de un hombre que tiene fe además de ciencia, la traducción la hizo él en los textos originales, es una traducción como tiene varios años ya un poquito dura en algunas cosas, pero es hermosísima, se entiende perfecto y sobre todo en los comentarios, ambas cosas las uso de él, los comentarios son padres de la iglesia, reflexiones católicas, a veces uno puede tener una buena traducción pero en los comentarios no son tan buenos o depende a un comentario es bueno porque es de un autor y otro comentario es no tan bueno porque es de otro autor, mucho ojito con los comentarios de la Biblia. Hay un libro, dice Monseñor Kepler, entonces comentando, Monseñor Strobinger, cita Monseñor Kepler comentando este dirige mis pasos mediante tus palabras, etcétera, hay un libro que lo explica todo pero que desgraciadamente muy pocos quieren leer porque nos exige con autoridad divina que pensemos como él y para ello vemos que hemos de dejar no sólo las inclinaciones de nuestra carne sino también innumerables ideas preconcebidas según el criterio mundano las cuales como las tenemos por buenas resultan más difíciles que abandonar que los vicios. Yo no podía hacer preguntas y respuestas rápido. la pobreza hace feliz la aflicción hace feliz perdonar hace feliz bueno ahí capaz que contestamos bien porque son las bienaventuranzas los pensamientos de Jesús que están ahí los tenemos nosotros incorporados llorar hace feliz mortificarse hace feliz otra cita y esto es decir ácida recordemos a mí me ha ayudado para eclesiástico y eclesiastes pero el eclesiástico se lo llama así porque se usó mucho tiempo en textos litúrgicos y porque es un libro más largo entonces se usaba más entonces ¿cómo distinguir? porque ahora modernamente se lo llama cirácida y coelete bueno a mí me ha hecho recordar siempre coelete eclesiastes e y terminando con podría haber otros argumentos más profundos como empieza el libro y demás pero a mí me ha hecho recordar eso cirácida es el que no rima con eclesiástico entonces el cirácida es decir el eclesiástico en el número 24 capítulo versículo también 24 hace un encomio de la sabiduría entonces voy a leer las cosas hermosísimas que dice la sabiduría obviamente la sabiduría con mayúsculas es el señor Jesús el verbo pero como termina diciendo el mismo el mismo pasaje y también comenta monseñor Straubinger se aplica esto a la palabra de Dios cada frase que voy leyendo pensemos que es la palabra de Dios yo soy la madre del bello amor o del amor hermoso del temor de la ciencia y de la santa esperanza en mí está toda la gracia del camino y de la verdad en mí toda esperanza de vida y de virtud venid a mí todos los que os halláis presos de mi amor y saciados de mis frutos porque mi espíritu es más dulce que la miel y más suave que el panal de miel mi herencia se hará memoria de mí en toda la serie de los siglos los que de mí comen tienen siempre hambre de mí y tienen siempre sed los que de mí beben el que me escucha jamás tendrá de qué avergonzarse y los que seguían por mí no pecarán los que me esclarecen obtendrán la vida eterna todas estas cosas contienen el libro de la vida que es el testamento del altísimo y el conocimiento de la verdad el libro de la vida el testamento del altísimo dice monseñor Strobinger son expresiones que señalan las sagradas escrituras en particular la ley de Moisés y los profetas sobre todo en ese tiempo que no estaba en el nuevo testamento ahora podemos hablar por eso buscar la sabiduría es buscar la sagrada escritura y amar la sabiduría ama las sagradas escrituras y la sabiduría te amará nos buscará nosotros la sabiduría y la sabiduría con mayúsculas el señor Jesús ahora un par de pasajes de la escritura un par de versículos que nos hablan de una figura de la escritura como agua pero como agua de un río un río uno va a un río y nunca espera que el río esté seco siempre el río corre agua y corre agua y corre agua y corre agua y si uno quiere sacar agua del río puede sacar y sacar y sacar esa figura un río torrentoso un río bien en el Sirácida también 24 pero unos versículos después 35 rebosa en sabiduría como el fisón río las escrituras como el fisón y el tigris en la estación de los nuevos frutos desborda rebosa también un río que desborda no solamente un río que trae agua sino que desborda desborda inteligencia como el Éufrates y crece más y más como el Jordán en el tiempo de la siega derrama ciencia como la faz e inunda como el Gion en la estación de la vendimia y comenta o señor Strobinger fisón y seón o gion son ríos del paraíso el tigre y el éufrates se mencionan aquí no solo por su abundante agua sino más bien por su relación con el paraíso ¿por qué con el paraíso? porque la escritura nos va a transmitir eso que se perdió en el paraíso que es el pensamiento de Dios para nuestra felicidad nuestra salvación nuestra santidad no tenían que leer la escritura Dan y Eva después del pecado original necesitamos que el señor se revele y se ha revelado y eso quedaba escrito por eso la escritura nos habla de esa ciencia del paraíso es muy de notar dice aquí el señor Strobinger que el elogio que Dios hace así aquí perdón de las leyes de Moisés como llenas de sabiduría aún en disposiciones de orden natural de orden temporal perdón temporal natural se puede entender no puede sorprendernos que así sea tratándose de una legislación civil única tanto civil penal social y política dictada por el mismo Dios y en este sentido para regir incluso la familia la parroquia en mi caso la palabra de Dios cuánto nos puede iluminar cuántos textos el libro de la sabiduría el libro del Eclesiástico cuántos textos cuántos dichos pero dichos dichos por el mismo Dios dichos por el mismo Dios la Sagrada Escritura tiene a Dios como autor tiene a Dios como autor y ojito con aquel que quiera quitarme esa verdad que quiera arrancarme de mi corazón y de mi alma y de mi inteligencia y de mi voluntad ese dogma de fe de que el autor principal de la Escritura es Dios mismo sí que obviamente el autor sagrado habla como escribe como con sus características pero es Dios cada palabra de la Escritura está puesta porque Dios quiere que esté puesta en el idioma original claro pues las traducciones son traducciones obviamente que la idea también es inspirada por supuesto Jesús dice yo soy la vida eso es palabra de Dios bueno pero también tiene su fuerza el texto por eso decía el texto original él decía Santa Teresita si fuera sacerdote que le dolía un poco las distintas traducciones si fuera sacerdote estudiaría hebreo y estudiaría también griego para leer la Biblia en su idioma original también nosotros tenemos la ayuda de la Iglesia en este sentido la Biblia que tradujo San Jerónimo la Vulgata o la Neovulgata porque tiene algunas algunas precisiones del año 75 creo en 1975 es la Biblia oficial de la Iglesia y es más en Trento se dice que en los que son textos hebreos que no coinciden con el griego bueno porque está la traducción de los 70 es largo de explicar pero hay que ir al griego hay que ir al griego al griego y al latino obviamente la Vulgata entonces tenemos tenemos nosotros hasta en eso nos cuida el Señor está esta traducción esta otra pero yo tengo bien pero digo la palabra de Dios es palabra de Dios el magisterio de la Iglesia por ejemplo el concilio un concilio cualquier concilio concilio Vaticano II cada palabra que está en el concilio es palabra de Dios no lo que hace el Espíritu Santo ahí se dice es asistir de manera negativa en qué sentido suena feo pero se entiende negativa significa que asiste para que no haya error a lo mejor alguna palabrita podría estar mejor puesta digamos los que estaban ahí en los seres humanos alguna frase o alguna cosa puede ser pero no hay error no hay error porque justamente en un concilio asiste el Espíritu Santo como en el magisterio definitivo de la Iglesia bien también con el agua el Señor mismo lo dice lo aclaran en el Evangelio se relaciona el Espíritu Santo también se relaciona la Sagrada Escritura se acordarán quizás esto está en Ezequiel 47 1 y siguiente es un texto largo donde empieza a brotar agua para todos lados un agua que va creciendo el profeta va caminando y el agua se va haciendo más me llevo a la entrada de la casa y aquí que debajo del umbral de la casa salía agua en dirección a oriente porque la fachada de la casa miraba hacia oriente el agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa al sur del altar bueno y empieza sigue hablando el tema del agua se acuerdan de ese texto porque cuando uno no conoce la interpretación dice que largo que es esto que está cayendo decir la palabra de Dios con esto y en el Apocalipsis 22 1 dice y me mostró un río de agua de vida claro como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero otra agua que sale del trono el otro salía de la casa el agua que fluye comenta Strobinger es el símbolo de la vida inmortal perpetuamente renovada San Juan recuerda aquí a Ezequiel 47 del 1 al 12 yo leí recién el versículo 1 nada más porque claro el Nuevo Testamento hace un montón el gráfico que les mostraba son todas referencias cruzadas del antiguo al nuevo y así muchísimas muchísimas que esto lo hace de inteligencia artificial pero nosotros también podemos leer comentarios y te dicen como el comienzo del Evangelio de San Juan evoca a Génesis y así bueno hermosísimo obviamente que se conocían la palabra de Dios y además que es Dios el que está escribiéndolo y entonces esto de la Apocalipsis es la referencia a Ezequiel entonces dice los santos padres entienden este río esta agua de muy distintas maneras algunos lo entienden del mismo Jesús San Ambrosio del Espíritu Santo Benedicto XV citando a San Jerónimo dice no hay más que un río que emana debajo del trono de Dios y es la gracia del Espíritu Santo y esta gracia está encerrada en las sagradas escrituras en ese río de las escrituras y este corre entre dos riberas que son el antiguo y el nuevo testamento y en cada orilla se encuentra plantado un árbol que es Cristo hermosa figura citado en la encílica Espíritus Paraclitus Papa Benedicto XV ¿quiere buscar al Espíritu Santo? sí tanto que lo buscamos perfecto que venga bueno está ahí en la palabra de Dios está ahí en la gracia del Espíritu Santo está en la palabra de Dios ese río es son las escrituras ese río es agua que brota hasta la vida eterna que era después el Señor bien antiguo nuevo testamento y está Cristo ahí en la ribera de los dos lados Strobing dice ¿acaso no son estas en el desierto de este siglo el agua viva que da Jesús de la cual sale vida eterna? lo que acabamos de recitar recién Juan 4 14 17 3 bien y en el versículo 17 de Juan 14 el Señor nos ofrece esa 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 agua nos la ofrece gratuita gratuita esto que estamos diciendo es que este escrito perdón aquí vamos a poner el espero que nos acordemos de ponerlo la la etiqueta para si están viendo este video directamente a YouTube ir a la página web donde están los 3 videos y abajo de cada videos o videos como se dice aquí en España hay un enlace para bajar el PDF que no es palabra por palabra lo que estoy diciendo sino es esto que yo tengo aquí entonces las citas sobre todo las citas quieren meditar un poco y demás alguna cita más Proverbios 8 10 recibir mi instrucción y no la plata y la sabiduría antes que el oro escogido y no la plata comenta Strowinger el materialismo dice al revés primero oro y plata bienes materiales y vida cómoda después veremos si hay sabiduría y si vale la pena dedicarse a ella la divina sabiduría que nos habla a través de este libro y de toda la Biblia tiene una inmensa ventaja sobre todos los tratados de moral y cita aquí a San Juan Crisóstomo una sola de sus sentencias por breve que sea encierra plenitud de pensamiento y una riqueza inefable a ver si lo entendemos empezando por quien habla es también la escritura semejante una fuente de inagotable caudal seguimos con el agua nuestros antepasados bebieron de sus aguas según sus fuerzas los venideros beberán también sin que agoten la fuente antes al contrario manará más copiosa y serán más abundantes sus aguas más agua más agua más verdad más luz más fuerza hermosísimo no hay nada que se compare a la Sagrada Escritura en la sabiduría humana porque una cosa es humana y otra cosa es divina cuando le escribe Jonatás Jonatás o Jonatás a los lachedemonios a los espartanos él era sacerdote de Judá sumo sacerdote le escribe para que siga en vigencia una alianza de paz que tenían esto está en Macabeos 18-8 Onías recibió con honores al embajador y tomó la carta que hablaba claramente de alianza y amistad nosotros decía la carta aunque no tenemos necesidad de esto por tener como consolación los libros santos que están en nuestras manos hemos procurado enviar a los embajadores para renovar la fraternidad y la amistad con vosotros y evitar que vengamos a seros extraños etcétera sobre todo apreciemos dice el monseñor nuestro hombre que amaba tanto la escritura en un documento de esta especie en ese momento civil si se quiere político la declaración de que en los libros santos del antiguo testamento está todo el orgullo y todo el consuelo de israel que no necesita de otra cultura literaria filosófica ni política pues la sabiduría le ha sido enseñada por el mismo dios quien le ha confiado su revelación y le ha dado aún sus instrucciones temporales voy a hacer la instrucción la introducción perdón del cantante de los cantares donde bacari un autor también conocido interpreta acerca de la esposa israel que prefiere como esposo al pastor antes que el rey despreciando los oropeles perecederos con que aparentemente la aventajaban en ciencias y artes las naciones paganas en este sentido elige el pastor porque el pastor claro es su esposo está enamorado es el bien y nosotros tenemos que elegir la sagrada escritura que a veces humanamente hablando parece que sea más pobre comparado no estamos rechazando otras ciencias no 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 estamos diciendo que hay una que tiene preeminencia en este sentido cuidado para otra charla porque tengo que probarlo con otras cosas pero digo el genes y no que sí sí que un primate que un no primate que un primate ni que un primate que alguien que alguien pruebe que diga que es científica la evolución y después hablamos si hay hipótesis pero si hay hipótesis mi tatarabuelo escribió una hipótesis que dice que venimos de una hormiga y resulta entonces que claro para mí antes de que Adán era una hormiga ¿quién fue mi abuelo? en fin eso no es ciencia son hipótesis además hay quienes dicen que hoy día que es cuento de hadas porque la ciencia buena también va aumentando digamos para otra charla pero digo cuidado cuidado con hacer que una inflexión en la ciencia moderna que es atea es atea vivimos en un mundo ateo los que mandan digamos los que tienen si hay gente santa gente con fe pero quien maneja los piolines humanamente hablando no es Dios humanamente maneja de arriba todo y organiza todo para los que lo aman ya sabemos pero bien bueno y hago una cita más para ir terminando ya Salmo 11 7 palabras puras son las palabras del Señor son plata probada por el fuego purificada de escoria siete veces depurada puro es el proceder de mi Dios hacendradas al fuego sus palabras Salmos 17 31 para meditar para meditar Salmo 93 5 tus testimonios ya ves son segurísimos Proverbios 35 6 toda palabra de Dios es acrisolada es escudo de los que buscan en él su amparo no añadas nada a sus palabras no seas que él te reprenda y seas hallado falsario no añadas nada comenta Strobinger punto gravísimo de meditación para todo el que enseña o predica las divinas palabras véanse las tremendas amenazas de Deuteronomio 18 20 las leo pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir y habla en nombre de otros dioses ese profeta morirá estamos hablando no solamente acá se puede aplicar mutatismo tan digamos la libertad tampoco soy tan es un poco lo que está diciendo de que no solamente que agrega palabras al Señor que la interpreta mal yo digo cuando Jesús dice blanco en realidad dice negro bueno un poco de esto Apocalipsis 22 18 yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro si alguno añade algo sobre esto Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro no es broma la palabra de Dios no es broma la palabra de Dios es palabra de Dios no se juega con Dios porque no se juega con las almas tampoco redimidas con la sangre de Dios encarnado no se juega ni para tener fama ni para tener un puesto ni para nada porque estamos hablando de cosas demasiado serias lo conté en una charla una vez una religiosa que teniendo clases un sacerdote nuestro una diócesis en el mundo clases en un instituto diosesano y él explicando el tema de la palabra de Dios la revelación padre hoy usted me devolvió la fe quien se la había quitado otro profesor en otra clase no se detalle eso obviamente pero digo le habían enseñado en algún contexto como decía alguno me habían enseñado en el seminario que los ángeles son géneros literarios y claro después tenía problemas para para tener fe en la en la concepción virginal del señor porque claro un género literario se le apareció la virgen cuidado 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 bien porque son más vastos que el mar sus pensamientos irá hacia 2439 y sus consejos más profundos que el grande abismo esto nos muestra dice Monsignor Strominger que la doctrina divina está llena de secretos de santidad secretos de santidad tengo que los secretos el parmanza yogananda que enseñanza oculta nada de oculto el secreto es otra cosa cierto y la palabra de Dios no se equivoca número 23 19 no es Dios como el hombre para que mienta ni mude habiendo hablado no cumplirá su palabra dice el señor no una pasará que sirve la tierra antes que se cumpla la tilde es un punto de la palabra de Dios cuántos cuántos chascos que se ha dado la historia no que en realidad la escritura dice esto pero en realidad la escritura dice esto es así punto no que como va a decir una piscina de cinco pórticos la piscina tenía cuatro pórticos no pasa el tiempo descubren hacen excavaciones estaba la piscina de cinco pórticos y tenía uno dos tres cuatro y uno al medio palabra de Dios punto punto esa fe esa fe que tener que se investigue que se estudie no tiene nada malo pero desde la fe el problema es que muchos se ponen a estudiar escritura y pierden la fe porque muchos profesores lo dan desde el punto de vista simplemente humano y no es un libro humano la biblia es palabra de Dios punto y si no no es nada San Ireneo son perfectas las palabras de Dios porque son dictadas por el verbo de Dios y por su espíritu y en cuanto a los evangelios son el fundamento y la columna de nuestra fe pidamosle a María Santísima a nuestra madre que amaba tanto la escritura se la recuerda la encarnación se la recuerda no digo se la pinta se la se la medita leyendo la palabra el magnífico conocía así además de los dones del Espíritu Santo que tenía tan prominente cierto pero conocía la escritura que nos ayuda a amarla amarla de verdad conocerla volver al texto una y otra vez una y otra vez es Dios como recuerdo que era así de Santa Teresa una carta de amor de Dios para nosotros y es viva y eficaz ya lo veremos en la próxima charla bueno Ave María Purísima sin pecado concebida conmigo 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 Gracias.